Estas escenas, muy comunes durante los fines de semana, no se verán en El Salvador desde las cero horas de este sábado, al entrar en vigencia la ley seca, con la cual se prohíbe la venta, distribución e ingesta de licor en la antesala de las elecciones legislativas y municipales del domingo. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Dora Martínez, recordó a los salvadoreños que deberán abstenerse de comprar bebidas embriagantes y a los establecimientos de vender dichos productos. Quienes incumplan la ley seca serán sancionados con multas desde los 114 hasta los 1.142 dólares, según la gravedad de la falta y la capacidad económica del infractor. A criterio de las autoridades, con esta medida se evita que los ciudadanos voten bajo los efectos del alcohol y que ocasionen disturbios. La ley seca se suma al silencio electoral vigente desde este jueves, en el cual los candidatos a cargos públicos tienen prohibido realizar actos de propaganda partidista, tanto en calles como por redes sociales.